Un aparato donde meten a los niños que nacen chicos así como porque tienen como un foco y ese foco me traen Me gustaría una cita para los ojos Me gustaría una cita para los ojos que me lo revise ¿Por qué? Porque me ha dolido cuando te hago la bolita para arriba te hago la presión Tu vida yo te la traigo para arriba